Estoy mal donado, están los muchachos histéricos aquí en el estudio. Y ella lleva rato peleando con su traje porque se encoge. Estoy estirándolo, estirándolo ahí. Y esto se encoge y a mí los pantalones se me caen. Estamos los dos peleando, los dos peleando. Sí, ya tú sabes, tenemos una pelea ahí. Esto es stretch, mira, stretch. Qué mono, qué mono. Bebé, cuéntame, ¿estás en radio? Estoy en radio, lunes a viernes, junto a Jesse Calderón, Jesse Bebé, en Salzobre y a la Gordes. ¿A qué hora estás? Una a cinco todos los días. De una a cinco de la tarde, ¿estás ahí? ¿Ya llevo un tiempito? Ya llevo con Jesse seis años ya. ¿Seis años? Sí. Va a ser tiempo rápido. Rapidito, me encanta. ¿Te gusta trabajar en la radio? Me encanta, me encanta. Para mí la radio es como el tú a tú con mi gente. ¿Verdad que sí? Y no dejo de ser yo nunca. ¿Tienes una hija? Tengo una hija que tiene ya 16 años. 16 años. No sé en qué momento pasaron. ¿Ya sacó la licencia? ¿Te pidió un carro? ¿Cómo va eso? No me lo pidió, pero yo creo que un carrito a esa edad fue como que va a ser para que yo me independizara en muchas áreas y dije, pues voy a hacer lo mismo con ella, pero si funcionó conmigo, pues vamos a hacer lo mismo. Y le va súper bien. Ya tiene su licencia, ya guía y pues yo estoy ahí, mira, con el GPS detrás de ella. Siempre has estado bien en faja con tu hija. Sí. Tu hija ha tenido un sinnúmero de operaciones también. Esta última reciente fue la cuarta. Cuarta, cuatro operaciones. Cuatro operaciones en sus 16 años. La primera fue cuando tenía cinco, después cuando tenía ocho, la última de doce y esta hora de color 16. Y todo está muy bien. Todo a viento en popa, ya sus piernas están parejas, ella está caminando súper bien, ahora estamos estirando ligamentos para que ella se lleve todo. Mira, tú sabes que yo no me gustaría quedarme aquí sentado hablando contigo. ¿Dónde vamos? Me gustaría llevarte a comer porque es que lo que pasa es que... Estamos en vivo, Raymond. Sí, sí, pero me gustaría llevarte a cenar. ¿A mí? Porque estar aquí sentado hablando, tú te mereces que... Pues vamos. Mereces que la lleves a cenar, ¿verdad que sí? Vamos. Ok, ¿podrías llevarte? Ven, pasa por aquí, vamos al restaurante, al restaurante de Yeye. Bueno, qué lindo está. Ay, qué bello. ¿Tú comes de todo? De todo. ¿De todo, en verdad? Esa es media fritolera. ¿De verdad? Sí. ¿Con ese cuerpazo y toda la fritura? No, yo me como mis cositas, claro. ¿De verdad? Sí. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Entrenas mucho? Bueno, hago mi cardio para ganarme la comida y pues mucha agüita. Ah, ok. ¿Qué te gustaría hacer que todavía no has hecho? ¿Qué dices? Ay, me gustaría hacer esto. Ay, yo me gustaría cine. ¿Cine? Me gustaría cine. ¿No has hecho ni siquiera un cambio o algo? He hecho unas cositas bien bobas, pero me gustaría... Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas. Bienvenido a Gastón, Yeye. Gracias, muchas gracias. Sí. Hola, Yeye. Hola. Gracias. Mucho gusto. Ay, qué lindo. Gracias. Pero guapo. Usted fue el que vino, ¿eh? Sí. ¿Desean algo? Bueno. ¿Tienes picadera? Picadera, sí, tengo. ¿Qué tiene? El cuchillo. Yo no sabía esto. Pero no tiene algo de picar, así como zurrillito, este, pastelito. ¿Ella le gusta la fritura? Fiorono, alcapurria. Fiorono, alcapurria. Sí. Bacalaíto, bien grasoso, así. Ajá, eso es lo que a ella le gusta. ¿El bacalaíto? Sí. Sí. ¿Tiene bacalaíto? Sí. Y te tengo también el, para el postre también te tengo el tramboleche. ¿El qué? El tramboleche. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Ese es el flappé de leche. Ah, ok. El flappé. El flappé. Tres leches, tres leches. Tres leches. Ok. Este es mojadito. 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 Y el próximo arriba. Ajá. Te tengo también un gualicho, el vino. No, no, está bien. No, ese no. No, no. Dame agua, 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 está bien. Agua, agua. Agua. ¿Tienes pan con ajo? Sí, tengo pan con ajo. Pan con ajo, está bien. Vamos a aprovechar que está aquí porque después se nos hace muy bien. Dame queso y mayonesa para hacer. Exacto, para mezclar. ¿Qué tienes de especial hoy? Bueno, te tengo el bistec. El bistec. Sí, bistec, corte de punta, corte trasero. Ah, y el bistec especial de la casa, el bistec mongo. ¿Cuál te vas a comer, Raymond? No, yo no quiero comerme el mongo. Llame el... El, el, el... Dame, ¿tiene filet miñón? Sí, tengo filet de miñón. Ah, ¿file qué? De miñón. Llámelo con... ¿Tiene salsoporto? Salsoporto, ¿qué es eso? Dame el filet miñón medium. Este mariscos tiene, a ver si hago un maripi. Ah, sí, que tengo la chopa. Ay, Dios mío. Chopa. Perdóname, tráenos algo por la... Algo por la cinta, bien. Sí. Ok, gracias. Ay, Dios mío, bebé. Entonces me estaba... Así siempre, ¿verdad? Como... Sí, sí, es que yo no vengo mucho aquí, pero... Mucha variedad aquí. Tiene bonita la vista, es preciosa. Y hermosa, hermosa. Eso se ve bien lindo aquí. Sí. Entonces, ¿te gustaría hacer cine? Me gustaría hacer cine, me gustaría también incursionar en... ¿En canto? ¿No canta? No canto, no canto, pero me gusta bailar. ¿De verdad? Me gusta bailar, me gusta bailar la salsa. ¿Salsa? Me encanta la salsa. Ah, yo soy bien floja bailando salsa. Yo creo que, bueno, yo ver a floja y aprendí unos pasitos ahí para adelante y para atrás. Si me das muchas vueltas me pierdo, pero me gusta... ¿Y qué no harías que te dijeran...? Eh... ¿Qué no haría? Permiso. Ay, Dios mío. Aquí tengo el agua. Ay, qué chévere. Un poquito porque hay cequilla. Ok. Gracias. Así está bien, así está bien. Sí, así está bien. Aquí está el pan con ajo. Gracias. ¿Desean algo más? Bueno, sí, este... Algo que tú nos recomiendes, de verdad. Bueno. Te tengo pasta. ¿Pasta? ¿Pasta? ¿Te gusta la pasta? Sí, me gusta la pasta. Sí, ¿qué pasta tiene? El colgate. Mira, yo te... Gracias, yo le aviso. Ok. Gracias. Perdona. Tranquilo, tranquilo. No te pregunto porque esa se la vamos a facturar a él. Tranquilo. Eso fue una integración y se la vamos a facturar a él. Tranquilo, tranquilo. No hay problema. Entonces, ¿no sabes qué no haría? No hay problema con eso. Yo creo que yo haría de todo. Bueno, ¿en qué sentido me lo estás preguntando? Bueno, no sé. ¿Tú sabes que a veces uno dice, mira, yo a lo mejor correr un maratón de 26 millas? No sé si llegué a las 5, pero lo puedo intentar. ¿Montar una tienda de ropa? Me encantaría, claro, me encantaría, pero eso, el borde, pues... Cuesta. Y las parejas, ¿cómo está la cuestión? Ay, yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Aquí, adiós, ¿no se han bebido el agua? ¿Por qué tú vas a echar el vino en la copa del agua? Sí, pero ya ustedes se habían bebido el agua. Que hay sequía, no vamos a fregar. Ah, hay sequía, hasta la estamos ahorrando. Ajá. Ok. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo me la bebo, mire. Ay, Dios mío. Bebé, quiero agradecer tú un montón que nos hayan visitado. Espero que hayas disfrutado un montón en Men and the City. Eso es así. Estás bienvenida, vamos a tú quieras. Gracias. Así que vamos a brindar. Ay, gracias por la cena, salud. No, estuvo bien buena la cena, bien buena. ¿Me la bebo? Bébetela. Beba la cena tú primero. Yo tú no me arriesgo. Déjalo así. Mejor vamos a una pausa y volvemos, sí.